...docentes, que vienen a la mitad de técnicos, docentes aquí de los que están presentes. Es muy poco recibir 750 pesos de viáticos para ir a trabajar. Todo el mes no alcanza. Tenemos que trabajar, yo no lo estoy hablando por Sinaloa, posiblemente en otros estados que tengan recursos estatales, a la mejor le dan más. Pero en Sinaloa tengo cuatro meses de director y el diagnóstico es ese, aquí está Roberto, aquí está Irma, que no me dejarán mentir. Necesitamos conseguir un plan estatal para fortalecer la productividad, la operatividad del instituto estatal, para generar un trabajo más fuerte que nos permita generar metas adicionales y que el resultado sea mayor. Hay una figura exacta que está desprotegida en el INEA y en todos los institutos, la figura del asesor. Y el asesor es el que llega a la comunidad, el que va a incorporar, el que llega a la colonia, el que llega al rancho, el que llega a la cárcel, el que llega a las tiendas, el que llega a las instituciones, el que va a convencer a la gente. ¿Cómo es posible que por cuestiones de protegerse laboralmente en los estados o en el INEA, estemos permitiendo que nuestros asesores no vayan con su cachucha, con su playera, con su chaleco, con su gafete? ¿Con qué confianza la gente les va a abrir la puerta a su casa? ¿O con qué confianza la gente les va a dar la información que se requiere? ¿O con qué identidad los vamos a convencer de que se atrometicen, de que estudie su primaria o estudie su secundaria? Necesitamos entre todos hacer fuerza común. Ya lo planteamos dos veces en colegio de directores. Viene el colegio de directores, Isaac, allá en Zacatecas el próximo mes. Entonces, tenemos que hacer fuerza común los directores generales y los delegados de los institutos para cerrar filas y pedir que se fortalezca la figura del asesor y si es posible, volver a los tiempos de antes, donde el asesor tenía ingresos vistos. ¿Para qué? Para que el asesor se fortalezca. Y que creemos que es fortalecer también a la figura del técnico de los entes. No estoy sindicalizado, pero se siente como si yo fuera. Por eso, porque estamos en un gran instituto. Y concluyo diciendo que en Sinaloa estamos trabajando para modificar la imagen del instituto, para hacerlo más grande, más influyente en el terreno de los jóvenes. Acuérdense de aquella famosa EJA, la educación para jóvenes y adultos, que viene desde su origen, antes de que se creara el INEA, cuando se entendía la educación de los adultos, de otra manera y que se dio formalidad a través del INEA. Desde entonces, en el INEA, por ley, se atiende a todas las personas mayores de 15 años consideradas como en atención adultos. De los 15 a los 29 años somos considerados como adultos. Ya hay institutos como el de Chiapas, como el de Jalisco, como el de Aguascalientes y Guerreiro, si no me equivoco, ya le agregaron la palabra jóvenes a sus institutos. Porque eso les abre las puertas, o nos llama a invitar a todos esos jóvenes, más de 6 millones de jóvenes que tenemos en resapo educativo en el país, y a esos más de 128 mil que tenemos en Sinaloa también, mayores de 15 años. Y nos invita también a llamar a toda aquella juventud que está estudiando una carrera con perfil educativo, para que se den cuenta que en el INEA, en los institutos, y en el caso de Sinaloa, que próximamente se va a llamar Instituto Sinaloense para la Educación de los Jóvenes y los Adultos, atendemos a jóvenes y adultos, y no solamente a personas de la tercera edad. Un abrazo a todas y a todos ustedes. Muchas felicidades. Acharle bien. Acharle bien. Acharle bien todos juntos. Aparar a la cabeza conmigo. Y arriba el centenar. Muchas gracias.